hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy día les traigo un robo totalmente desde cero estamos acá en la curva 16 camino a farillones y hoy tiene para contar la diferencia de la última vez que le subió un vídeo de la bicicleta y andando en tiltil esta vez cambió el manubrio a uno con race de 40 y también hicimos un pequeño cambio en los discos a disco de 220 así que vamos a probar cuál es la diferencia claramente necesitaba un poquito más de power en mis frenos y nos vamos ahora en un vídeo recorrido ojalá les guste y claramente todo esto gracias extreme son así que les voy a dejar el link por acá arribita probablemente para que puedan ir directamente a la página web y ahí pueden hacer sus compras y acceder a todos los descuentos que tiene la página así que ahora nos vamos y acompañarme ya está bueno ahora nos ponemos el casquito voy a intentar relatar lo que más pueda claramente ojalá ojalá se escuche por el viento la última vez no se escuchaba y vamos a partir tengo que subir acá primero allá arriba y ya una pequeña subidita y nos lanzamos a la brevedad revisando los bolsillos vamos no fuimos como que quede fantasito no no tiene el reloj ahí sí yo con la e y o 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 Se que yo muy rabia ¡Ahí me roto! ¡Ah! ¡Paseé largo! ¿La rescatamos o no? ¡Falle! No importa, seguimos Estamos acá en 14-1 bien trabado, durísima y vamos ¡Wow! Me trabé ahí, más por abajo ¡Wow! ¡Se me fue la rueda! Vamos haciendo recta ahí ¡Oh, estoy cansado! ¡Ah, le voy a grabar! ¡Ah! ¡Seguimos! ¡Vamos! ¡Oh, qué traba esa parte! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eso fue un rocito! ¡Bueno! ¡Eso fue una bajada! ¡Bien rojo! ¡Ehh! Intentando hacer buenos tiempos, manejar tranquilo y rápido a la vez Y le hice estos cambios a la bicicleta porque sentía que ya estaba perdiendo adherencia a los frenos Y con estos discos más grandes ahora puedo andar mucho mucho mejor Y con el manurio tengo un manejo un poquito más alto sobre mis brazos, me canso menos Y puedo levantar la punta y ser un poquito más rápido Así que muchas gracias por quedarte y nos vemos en el siguiente ¡Gracias!